Vimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle al revés Me pusiste la luna en las manos De grande sin temerarte un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Sentir Cuida miel en los labios Fue en el taxi del beso robado Donde al fin pude huir del pasado No digas nada, tan solo recuerda No digas nada, tan solo recuerda Escondimos las heridas, ya lo sabías No encontramos las respuestas y el porqué Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar un asalto Nos rompimos el alma en pedazos, me reclaman los daños si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes, prender fuego en la casa no sirve El amor cambia nunca se extingue, cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir A sentir Con la piel en los labios Con la piel en los labios Y en el fondo yo sé que estoy en los labios Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Y sentir Con la piel en los labios Con la piel en los labios Con la piel en los labios Con la piel en los labios